No, no, estamos todavía trabajando en un muy importante e interesante encuentro, es decir, que nos ha servido, como ustedes saben, han cambiado autoridades de la gestión sur de la provincia de Córdoba, así que más allá de conocimiento personal de cada uno de ellos, tenemos el compromiso institucional, tanto de Córdoba como de San Luis, en un trabajo que venimos perdiendo desde hace algún tiempo, con muy buenos resultados. Esta reunión nos da la oportunidad, como digo, no solo de conocernos, sino también de hacer las bases de una planificación que no es estática, pero sí lo soporte para el año 2020. Bodó, no puedo dejar de preguntarle acerca de si hay alguna novedad con respecto a los evadíos en la Alcabía de Santa Rosa, ¿hay alguna novedad de último momento? No, no, de último momento no, seguimos trabajando en ese sentido. Jefe, con respecto a este tema, digamos, en algunos medios se habla de que, bueno, se estaría investigando el accionar de la policía que tenía que custodiarlos, ¿esto es así? ¿Cuál es la realidad? Sí, se está haciendo, además de las situaciones judiciales, se está haciendo una averiguación interna, que no quiero entrar en detalle, no por no decirlo, sino porque como jefe es el sumario administrativo y no quiero entrar en la análisis de ninguna hipótesis que me vaya a invalidar una posterior actuación. Ahora, a prima facie, digamos, como una opinión personal quizá, ¿usted cree que se actuó bien o que pudo haber algún error? No, mire, es lo que estamos investigando, yo no quiero hacer presunciones y quiero que en este aspecto se me comprenda, no por no decir nada, sino para que no se vaya a invalidar una actuación administrativa sobre la que debo resolver. Con respecto a este tema, digamos, la población debe estar tranquila, digamos, porque, bueno, se habla de que son delincuentes peligrosos, digamos, ¿la población cómo debe estar en estos momentos? No, no, con nosotros, con toda la policía de la provincia de Militro, es por San Rodri, pidiéndole que cualquier información que se conozca se nos haga saber, pero no más que eso. Ricardo, con respecto, digamos, también a este tema, digamos, ¿usted es optimista? ¿Manejan, digamos, algunos elementos que le permiten ser optimista para los próximos días o en un tiempo cercano? Sí, es muy difícil fijar el tiempo, porque no lo podría decir y no quiero hacer un compromiso de los cuales no voy a tener una certeza, pero por supuesto, la manera que se está trabajando con todas las unidades regionales haciendo también su esfuerzo, seguramente que vamos a tener buenos resultados. La mayoría de los evadíos, ¿podrían estar todavía en la provincia? ¿Ustedes ya creen que no están más en la provincia? No, no, estamos averiguando, estamos averiguando, así que no podríamos adelantar nada. Le mando un saludo muy grande, muchísimas gracias, como siempre, por la buena predisposición. No, al contrario, buenos días. Hasta luego. El jefe de la policía de la provincia de La Pampa, Ricardo Bodó, dialogando con la 91.1 con FM Impacto.